Con una feria estudiantil tecnológica realizada en el Parque Central de Masaya, se conmemoró el 38 aniversario de la insurrección de la Reforma y donde 11 jovencitos ofrendaron su vida por la libertad, la paz y el progreso de Nicaragua. El legado de ellos es que sigamos defendiendo la patria, aportemos nuestras ideas al mundo, le ayudemos a personas necesitadas. Durante la jornada en honor a los héroes y mártires de la Reforma, se ofreció una misa en la parroquia de San Miguel, copatrono popular de los masayas. Como también nosotros perdonamos a los que no sufren, nos dejen caer en tentación y libran del mal. Después de la misa oficiada por el padre Edi Román Calderón, los pobladores de Masaya y estudiantes del Instituto Héroes y Mártires de la Reforma salieron en recorrido a colocar una ofrenda floral al Monumento Levantado, donde cayeron los jóvenes hace 38 años. Con actividades para los niños y niñas, Campeonato Relámpago de Fútbol, revista Folclóricas, concluyó la actividad en honor a los héroes y mártires de la Reforma. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.